Música Invito a la ciudadanía de Santiago de Cali a comprar lo nuestro, a que apoyemos a nuestros comerciantes para así contribuir a la reactivación económica de la ciudad. Por eso esperamos sus pedidos en Fritanga J&J y próximamente de nuestras instalaciones, cooperando ganamos todos. Soy CFA de corazón. Un saludo para mi gente de Cali. Los invito a que consuman el producto caleño. De esta manera ayudamos a los microempresarios con esta crisis de la pandemia. Los invito a mi negocio ubicado en la calle 13, número 2425, sector La Luna. Trabajamos lámina y pintura y todo lo relacionado con sus vehículos. CFA de corazón. Desde CFA Cooperativa Financiera y su fundación CFA, invitamos a la comunidad de Cali a consumir lo nuestro, a que apoyemos a nuestro microempresario para así contribuir a la reactivación de la economía de nuestra ciudad. Cooperando ganamos todos. CFA de corazón. Cooperando ganamos todos. 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 Cooperando ganamos todos.